Bueno, bueno, bueno. Ya todos vimos la gran demostración, la excelente magnámina sensacional, brutal, dominante de Islam Makachev. Impresionante lo que le hizo Makachev a Charles Oliveira, campeón de facto, no de hecho, pero sí, de facto, lo dominó por dos asaltos y le termina ganando por sumisión a un gran maestro de jiu-jitsu que se pensaba que en el piso era invencible y no fue así. Ahora la pregunta que nos hacemos todos y es lo que viene después de este triunfo y analizamos aquí, ustedes lo han estado viendo. Islam es mejor que Khabib. Khabib dice eso. El entrenador de ellos, Javier Méndez, dice eso. Dicía, dicho cosas así. Lo hemos estado viviendo. Y esa es la gran pregunta. Javier Méndez, el entrenador, el jefe del gimnasio, el dueño, lo ha estado diciendo en repetidas ocasiones y con fuerza, con insistencia, como para que lo entendamos. Makachev le ganó a un rival brutal. Podemos sentarnos a ver si Khabib en su carrera venció a alguien tan bueno como Oliveira. El más grande que venció Khabib es Conor McGregor. No pensaría que McGregor y Oliveira habría que hacer un análisis, aunque lo que logró, McGregor fue campeón en dos divisiones. Los rivales que le ganó Oliveira, seguido, seguido, seguido los tres, cuando tuvo a Chandler, a Poitier y a Ganche, no sé si Khabib tuvo una seguidilla así, no lo sé. Pero Khabib no, McGregor. Es complicado decir si Oliveira o McGregor. Repito, McGregor tiene bajo la manga, tiene bajo ser dentro de sí, el haber sido campeón en dos divisiones. Y el hype de McGregor, que corto, fue muy grande. Estamos hablando en el tema de calidad, no estamos hablando como figura mediática, ni mucho menos. Ahora, de la manera que venció, es brutal. No le llegó ni a dos asaltos, no le duró ni diez minutos. De ocho y tanto que duró la pelea, tuvo un dominio de cinco minutos en la lona. Cinco minutos, más del 50% estuvo abajo. Oliveira siendo dominado por Khabib. Es mejor, la próxima pelea de por Khabib, no, por Islam. Están tan juntos que los confundo a veces. No que no sepa quién sea, sino que venció a uno por otro. La próxima pelea de Islam es en febrero, allá en Australia, contra Alexander Volkanovski, que va a subir de división. Lo vimos también, estuvieron hablando, etcétera, etcétera. Ahora, si Islam le gana a Volkanovski en Australia, hay un argumento, aunque corto, porque es cierto, Khabib se fue invicto 29 y 0, muy joven. Los rivales habría que tirarlo, pero ganarle a Oliveira y ganarle a Volkanovski back to back seguido sería un argumento inmenso a favor de Islam Makachev, aunque con una prueba mucho menor que la de Khabib. Yo creo que hay una calidad que se está viviendo aquí fuerte, brutal. Hay una calidad que se está viviendo en este muchacho, que incluso los que pensábamos como yo y estaba equivocado, repito, yo estaba equivocado. Los que pensábamos como yo que iba a ganar Oliveira, la demostración y el dominio nos dejaron atónitos por la calidad y uno celebra la calidad. No es que yo quería que ganara uno, que ganara otro. No tenía ningún tipo de deseo. Yo pensaba que ganaba Oliveira. Terminó ganando Bakachev y claro, aquí no hay nada que hacer. Estamos ante el nacimiento de un monstruo de las MMA. Que de ganarle a Alexander Volkanovski en febrero sería una ratificación brutal de la calidad de Makachev. Pero no solo eso, sería una ratificación brutal de la calidad de los guerreros que vienen del Cáucaso, que vienen de Dagestan, que vienen de Mahachalá, los que entrenan con Khabib. Todo eso sería brutal. Sería brutal sin duda alguna. Y a la misma vez, sería el nacimiento de alguien que está demostrando que domina a sus rivales de una manera sencilla. Y además lo dijo Islam. Dijo, voy a darle, lo que estoy visualizando es darle un golpe, derribarlo y terminarlo en la lona. Nosotros decíamos aquí, ¿cómo va a terminar en la lona a alguien? Como, a ver, ¿cómo va a derribar en la lona a alguien como Oliveira? ¿Qué es tan bueno? Lo llevó a la lona. Oliveira no tuvo chance. Oliveira básicamente no hizo, no tuvo grandes, grandes, grandes momentos en la pelea, ni siquiera momentos de dominio. Lo llevaron muy rápido, le dieron a la lona, le dieron golpes, lo conectó, le hizo daño y no le dio oportunidad alguna. Medio se defendió bien en parte del primer asalto cuando estuvo abajo. Pero de ahí, de ahí, a decir que Oliveira tuvo oportunidades, sencillamente negar la realidad. Makachev es un nostro. Makachev, lo que estamos viendo con Islam Makachev, con este campeón, que ya es campeón, que va a ir por, va a recibir a uno, que es campeón en 145, que es el número uno, libra por libra. Probablemente le ganó al dos, que era lo que estaba diciendo Kavif, que le ganó el número dos y si le gana al uno, ¿quién va a ser Makachev? El número uno, libra por libra, como quiera que lo pongamos, como quiera que lo veamos, como quiera que lo analicemos, señoras y señores. Y hoy ya en frío, dejando pasar algunas horas, la cartelera fue temprano en el este de los Estados Unidos. No tuvimos que acostarnos tan tarde, pero viendo a Makachev, realmente si Islam Makachev vence a Volkanovski, el short guy, como le estaba diciendo, conserva su corona y le gana en su casa a quitarse el sombrero, si ya de por sí, por lo que le hizo a Oliveira, hay que quitarse el sombrero, imagínense ganarle a Volkanovski en su casa en Australia. Es mejor o no que Kavif, falta mucho, tal vez es apresurado, pero condiciones tiene, condiciones tiene, condiciones tiene y yo no creo que Kavif en su carrera, en caso de ganar Islam, de ganar la Volkanovski, yo no creo que Kavif tenga en su resumen back to back victorias sobre alguien como Oliveira y alguien como Volkanovski que hayan estado tan arriba en su carrera en el momento que se enfrentaron a Kavif. Ninguno de los dos, estoy diciendo, cuando comparemos los rivales de Kavif y los rivales de Islam y lo que hicieron en cada momento, Islam está empezando, pero ha sido tan brutal, tan brutal el dominio de Makachev que nos sentamos a ver y decimos cómo nos sale de favorito y nos preguntábamos antes por qué Las Vegas pone de favorito a Makachev. Bueno, pues tenían toda la razón del mundo, toda la razón del mundo tenían, la tenían clara. Makachev iba a ganarle a Oliveira según Las Vegas y le ganó a Oliveira y no terminó y no dejó que llegara al final la pelea en el segundo asalto y no le dio oportunidad alguna. Y repito la pregunta para que ustedes me vayan diciendo, mejor que Kavif, tal vez es un poco apresurado, pero condiciones tiene, actitud tiene, deseo tiene, juventud tiene, fortaleza tiene, es brutal, tal vez boxea mejor, arriba es mejor striker que Kavif y abajo es tan fuerte como Kavif y eso es difícil de vencer. Totalmente, solo la historia nos lo dirá, pero la pregunta está presente para que ustedes nos digan qué es lo que creen y para que la historia nos ponga en nuestro lugar, en nuestro lugar. Lo primero que hizo fue demostrarnos que era mejor Makachev que Oliveira. Aquí no hay que hablar de revancha, no hay que buscar nada, pero mejor que Kavif, la historia nos lo dirá. ¿Cómo lo ven ustedes? Un likecito por favor, suscríbanse, activen la campana, gracias por estar aquí, yo soy Eduardo Martel, el vikingo.